Mi gente, lamentablemente en el día de hoy, las personas que están bajo la dirección de la página de Rochi RD del Movimiento Paralelo cometieron un error que le va a poder salir bien caro al artista Rochi RD, burlándose en cierto modo del éxito que tiene Bad Bunny, Anuel AA y demás compañía. Si mi gente, ustedes probablemente no vieron la publicación que se hizo en el Movimiento Paralelo, una publicación que en lo personal inrumpe, rompe de barata y destruye toda voluntad de artistas internacionales y de disqueros, de personas que quieren hacer la carrera de Rochi RD como si fuera un artista internacional. O sea, las buenas intenciones que hay alrededor de diferentes manejadores como Fabian Eli, como Noah, como Pina Records de que Rochi RD colabore con sus artistas para que esto llegue, para que el proyecto Rochi RD se convierta en un proyecto internacional. Tiene que ser, tiene que ser manejado directamente por Rochi de manera muy pero muy delicada con las publicaciones que se están haciendo en la página de Rochi RD del Movimiento Paralelo. No sé si es Rochi, no sé si es Rochi, pero sea quien sea, a Rochi que le va a caer el mojón caliente. Sí, el mojón caliente le va a caer a Rochi. ¿Por qué? Porque si el alfa, ye, le voy a explicar por aquí, le voy a enseñar la publicación para que ustedes que son personas inteligentes, personas que tienen un grado académico alto y el que no tiene el grado académico alto, una persona pensante, porque no hay que estudiar para ser pensante, para ser honorífico y ser importante. Le voy a explicar. Si el alfa, el jefe, el alfa, el artista dominicano, está en Miami lugeando, haciendo bulto, haciendo teteo con su Bugatti junto a la dos par internacionales que se llaman Anuel AA y se llama Bad Bunny, los dos artistas mejor cotizados a nivel internacional junto a Ozuna, junto al señor Mike Tower, entre otros. ¿Verdad? Conchole, si está haciendo su bulto y disfrutando su momento, porque hay que subir publicaciones como la que yo les voy a mostrar. Bueno, a los que están en Spotify, que por cierto les voy a dejar el link desde ahora para que vayan a Spotify, Spotify, como dice Mami Jordan, para que ustedes se suscriban, me sigan, Spotify es totalmente gratis, para lo que tienen en cuenta, y lo que no tienen en cuenta es que las abran. Para que ustedes vayan en su carro y empiecen a escuchar los audios de Urbano DR, la corporación. Bueno, ¿qué pasa? Que Rochi, influenciado no sé por quién, no sé por quién, como que no le gustó mucho, y ellos subieron esta foto que ustedes están viendo, donde está CJ, está Bad Bunny, está Anuel, está el Alpha, ahí vemos al Black, ahí vemos diferentes personalidades, mi gente, creo que la foto la subió Gucci, Gucci, mi gente, ¿ustedes saben qué vagabundería escribieron esa gente de abajo? O sea, que me disculpen, que me disculpen, pero esto no estuvo bien. La foto se ve que el Alpha está sonriéndole a los tigres, ¿verdad? Y los tigres están sonriendo, Bad Bunny está con un trago, ya ustedes saben, Bad Bunny está bebiendo cleren. No beban cleren, mi gente, eso mata. Y mira qué ponen ellos. Sí, pero queremos grabar con Rochi. O sea, somos felices, tenemos Bugatti, tenemos 158 billones de oyentes mensuales, somos bonitos, somos puertorriqueños, somos internacionales. Sí, pero queremos grabar con Rochi. Sí, o sea, o sea, o sea, como que, como que, o sea, aquí hay varias cosas. Le voy a explicar tres cosas rápidas. Número uno, chantajeo. Chantajeo. Número dos, como que el Alpha le está diciendo a ellos, Ey, no colaboren con el guay. Y ellos le están diciendo, sí, pero como quiera grabaremos con él. O número tres, como que ellos están detrás de Rochi. Como que sí, como que estamos detrás de Rochi. Como que Alpha es Rochi, con Rochi que queremos grabar, no contigo. Y Anuel tiene temas con el Alpha. Y Bad Bunny también. Bien, y le voy a decir una cosa. Yo veo muy difícil que se concrete una colaboración Rochi y Bad Bunny. Te vas a preguntar ya, Urbano, pero por qué, Urbano, pero por qué. Yo le podría decir de que Bad Bunny es un tipo muy sentimental. Ustedes han visto cómo Anuel ha tratado al Alpha, ¿verdad? Ustedes han visto, ¿verdad? Y usted ha visto esa colaboración así fuerte entre Anuel y Bad Bunny. Bad Bunny sabe que Anuel no tolera mucho. No tolera al Alpha. No lo tolera. De manera profesional no lo tolera. No sé personal. Personalmente se trata también. Pero a nivel musical ellos no se llevan profesionalmente. O puede ser lo contrario. Y ustedes creen que Bad Bunny, que es su primer hit con artista no puertorriqueño, se hizo con el Alpha. Demagage gigogu. Demagage gigogu. Turun demagage gigogu. Turun demagage gigogu. Wow, wow. Pero ese tema fue el que permitió que ya la carrera de Bad Bunny, que ya iba muy fuerte, permitió que Bad Bunny escalara más para allá a nivel de Europa. ¿Por qué? Porque denle mente. Automáticamente Bad Bunny hace demagogo con el Alpha. Es que Bad Bunny logra elegir en Europa. Que ese fue con Aloe Foske. Que ese fue con Bon Bon Production. Bon Bon Production. Y como fue que querían llenar ese huequito, porque había un huequito que no se había llenado. Que era el huequito de hacer el hit que pegara en Europa. Porque él estaba pegado en Puerto Rico, en Colombia, en Argentina, un tanto en México y en Estados Unidos. Pero, ¿cómo fue que Bad Bunny pudo prof? Y se directamente. Por los dominicanos. Que nosotros los dominicanos pegamos. O sea, nosotros tenemos algo que nosotros le damos con un altita. Un altita. Y ese altita, oye. Ese altita suena hasta en la luna si hay un dominicano. Y el dominicano es una persona que en los ochentas se popularizó una palabra de Héctor Lavoie. Que decía, dominicanízate. O sea, ser dominicano es ser bacano. Y si tú, por ejemplo, vives en un barrio en Madrid. Donde hay latinos. Y hay 25 mexicanos, 15 colombianos y 12 guatemaltecos. Y hay tres dominicanos que están escuchando. Tú eres de Maga, Gigi, Gogu. Wow, wow. Gente. Esos otros latinos, hermanos latinos. ¿Y ese tigre? ¿Quiénes son esos? El Alfa y Bad Bunny. Quizá buscan el Alfa y quizá los demás de Modelo Alfa no les gusten. Pero si escuchan, soy peor. Si escuchan, soy peor. Si escuchan, dile. Si escuchan los temas que tenía Bad Bunny pegado en ese entonces, 2016. ¿Qué va a pasar? Que le van a dar pa' Bad Bunny. Porque Bad Bunny canta reggaetón. Cantaba trap. O sea. Entonces. No creo que sea la mejor forma. Rochi. De que tú le llegue a este tigre. A Bad Bunny. Y a Anuel. Queriendo como ponerte a ti en lo alto. Y queriendo decir como que el Alfa. Está interfiriendo. Como que Bad Bunny. Como que Anuel. Son un par de pariguayos. Que porque el Alfa les digo. No graben con esos tigres. No graben con Rochi. Digo que lo van a dejar de hacer. No. Ellos son una gente que tienen un manager. Y lo van a hacer. Si le da su gana. Y si no lo da su gana. No lo van a hacer. Yo lo que sé. Que Anuel sí puede hacerlo. Mike Tower. Mike Tower. Le debe mucho al Alfa. Y grabó contigo. En una situación donde Mike Tower. Ya se había comprometido. Vía King Daddy. Todo el mundo sabe la historia. Ya estaba el paro hecho. Ya estaba el compromiso hecho. Teníamos que grabar. Pero si es una situación como la de ahora. Fácilmente Mike Tower. No hubiera grabado. Fácilmente le dice a Juan Carlos. Juan Carlos mira. Buscame otro artista tuyo. Búscame a Bulín. Búscame a Sequi o el mayor. Pero no a ese tigre. Porque ese tigre está hablando del Alfa. El Alfa me dio la mano. A mí. En Santo Domingo. Pero nada. Dicen que va a venir un tema. Con el señor Dariyaki. Y Anuel. Con Rocho. Ojalá que se le dé. Y que tienen buscar a Bad Bunny. Pero nada. Suscríbanse al canal. Y recuerden. Seguirme en Spotify. Los podcasts. La corporación de Urbano BR. En Spotify. Vamos a meter una vaina bacana. Para que ustedes se suscriban. Y vamos a regalar. Vamos a regalar. Porque la gente quiere que les regalen. Y les vamos a regalar. 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 Así que ya saben. Hasta la próxima. Suscríbanse.